Gracias por continuar con nosotros, esto es Cámara Testigo. El mundo tiene cada vez más bocas que alimentar y menos personas produciendo estos alimentos. Además, los productos quedan cada día más lejos de las grandes ciudades. Por si esto fuera posible, 3 toneladas se desperdician. Es por esto que los huertos urbanos, es decir, tener un huerto dentro de nuestra propia casa, puede ser una excelente solución para el problema del consumo alimentario. Más bocas que alimentar en las ciudades, menos personas en el campo para abastecer las necesidades de alimentos. Se estima que para el año 2050 seremos alrededor de 9.500 millones de habitantes en el mundo, es decir, un tercio más que en la actualidad. No nada más en las zonas rurales hay pobreza, sino donde hay más incluso que en las zonas rurales es en las zonas urbanas. Actualmente, el 70% de la población vive en zonas urbanas. En 10 años esta cifra aumentará. Solamente va a haber dos personas en zonas rurales, que es donde se producen los alimentos. Entonces, dos personas van a soportar el alimento para las otras ocho. La producción actual podría alimentar a 9.000 millones de personas, pero se desperdicia el 30%. Además, no todas las regiones del mundo producen la cantidad de comestibles que requiere su población. Producir en un lugar y trasladar la comida por cientos o miles de kilómetros representa otro golpe al medio ambiente por los gases de efecto invernadero que se generan en la transportación. Los alimentos, para aguantar más tiempo entre el campo y el consumidor, cada vez son bombardeados con más aditivos químicos, químicos que terminan en el organismo humano, incluidos niños. Las ciudades olvidaron destinar espacios para producir parte de los alimentos. Se convirtieron en masas de concreto y muy pocos espacios verdes solo de ornato. Una opción para reducir este impacto son los huertos urbanos, el aprovechamiento de los pequeños espacios en casas, departamentos e incluso parques y jardines. Se le antoja una ensalada, imagine que solo sale a su jardín o su patio y toma unas hojas de lechuga para prepararla. Así de fácil, en unos metros de jardín o en macetas de forma vertical se pueden producir un sinfín de alimentos. En la fundación de nuestras ciudades, las casas tenían un espacio para plantas de ornato y frutales. Se tenían tradicionalmente guayabos, limones, rosales, se llegó a tener amapolas locales. Y acompañaban de algunas hortalizas. Conforme se fueron reduciendo los espacios por el crecimiento y la forma cultural de cómo vivimos ahora, pues esos espacios centrales se perdieron. Carla comienza con su pequeño huerto urbano en el patio de su casa. Decidí empezar con pequeñas plantitas. Después compré las semillas y empecé a sembrarlas casi todas al mismo tiempo. Esta es citronela, que es como repelente natural contra los moscos. La sábila también, bueno, esto es para un regalo de una amiga. Y la utilizamos mucho para hacer, mi mamá sobre todo, que hace su shampoo natural y remedios para la cara, mascarillas. Esta es de calabaza, de la verde larguita. Había estado dando tres flores por día. Hoy es el primer día que no han sacado ninguna. Esta está como en crecimiento. Las otras ya las hicimos quesadillas con flor de calabaza. Solo unas cuantas macetas y algo de cuidado para contar con una fuente de alimentos más sanos y con un menor costo. O sea, a lo mejor no me ahorro mucho, pero lo que sí he aprendido es a valorar la comida. O sea, por ejemplo, antes la verdura y la fruta se me echaba a perder en el refrigerador muy fácilmente. Y ahorita créeme que cualquier cosa que logre yo sacar de aquí, absolutamente todo lo voy a aprovechar. Sembrar y cosechar una parte de nuestros alimentos también sirve como terapia ocupacional y para disminuir el estrés. Es una reconexión con la naturaleza. Las nuevas generaciones ya no tienen claro de dónde vienen los alimentos que consumen. Y hemos encontrado que a veces un niño no puede definir de dónde viene la leche que se toma en su desayuno. O el jugo de naranja que está acostumbrado a tomar. O si el jitomate viene de un árbol, un arbusto o debajo de la tierra. Las ciudades ruidosas, vertiginosas, hacen que vivamos situaciones de estrés. Todo es correr, todo es prisa. Un huerto urbano puede ser un buen pretexto para interactuar con la familia o amigos. Porque en lugar de estar viendo la televisión todo el día, pues ya andaban ahí dándole de comer a los pollitos, regando las lechugas, los rabanitos, etcétera, etcétera. En el Parque Agua Azul, en Guadalajara, se busca involucrar a los adultos mayores en la creación de huertos urbanos. Créeme que después de consumir o probar la primer lechuga que de sus propias manos fue cultivada, híjole, difícilmente tú vuelves a impactar el medio ambiente. Cuando llegan aquí, por ejemplo, adultos mayores que sufriendo ya de su salud y demás, aquí se rejuvenecen. Ahí se desarrolla el modelo Quijol, que consiste en un huerto semicircular sobre el piso donde se genera un ecosistema especial. Aquí la idea es que tú entras, tú le das mantenimiento a tus plantas y esta malla es para depositar la materia orgánica y que se vaya composteando. Aquí también se busca reproducir una farmacia viviente. Sí, los principios activos de un medicamento están en la planta, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues, el humano se dio a la tarea de sintetizar los principios activos, las sustancias químicas que había en las plantas, sintetizarlas en laboratorio y entonces así surgió la industria farmacéutica. Esto es alcachofa, tenemos estafiate, tenemos té de limón, está la consuelda, está el diente de león. Más allá del autoconsumo, un huerto urbano se puede convertir en una fuente de ingresos extra. Juan Carlos Marcelín, Noticieros, Televisa. Pero tener un huerto en casa no solamente soluciona el problema de la alimentación. Para quien vive en una gran ciudad, es un excelente método antiestrés. Los jóvenes ya no saben incluso de dónde vienen los alimentos. En la casa se pueden producir incluso farmacias vivientes. Para Amanda, su huerto urbano.